El presidente Joe Biden anunció este martes que ordenó liberar 50 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de Estados Unidos, en un intento coordinado con otros países para reducir el alza de los precios del combustible. Esta decisión se tomará en paralelo con otras naciones consumidoras de energía importantes como China, India, Japón, la República de Corea y Reino Unido, afirmó. La liberación iniciará entre mediados y finales de diciembre y es posible que surjan nuevas intervenciones para estabilizar el mercado. Los precios ya han venido bajando cerca de un 10% en las últimas semanas. El lunes, los precios ganaron más del 1% tras informes que el grupo podría ajustar los aumentos previstos a la producción si los grandes países consumidores liberaban crudo de las reservas. Los precios han caído por debajo de los 80 dólares el barril desde los 86 dólares a los que llegaron el 25 de octubre en medio del diálogo para liberar barriles de forma coordinada. Y ante el miedo a un impacto en la demanda de energía de una cuarta ola de casos de COVID-19 en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!